La marcha ha ido creciendo a medida que ha ido creciendo la conciencia de nuestra población. Y la marcha muestra cómo la memoria es algo muy vivo, más aún que te interpela en este momento. Entonces, según cómo te plantás frente a la memoria, eso muestra el proyecto que tenés. Estamos viviendo tiempos enormemente estimulantes y a la vez inquietantes, porque las fuerzas que añoran la represión no están dormidas ni están todas presas. Por eso es bueno apoyar la marcha, es bueno apoyar y volver a dar vida a todo monumento, baldosa, placa, libro. Pero tratar de que eso ruede y sea más conocido por la sociedad. Y también es bueno asistir a los juicios. Vale la pena, por ejemplo, formar parte del público del juicio ESMA. Porque cuando uno, desde el público, escucha en qué ha consistido el pasado de represión, se pone, aunque parezca contradictorio, más fuerte para un presente de igualdad y de tranquilidad social. Una nueva marcha, pero diferente a otra. Porque ahora estamos marchando en un momento donde tenemos una respuesta del Estado para que llegamos a ser la memoria, verdad y justicia, sea una realidad. Y la justicia para todos, pero sin venganza. Como hace 37 años que venimos luchando, pidiendo verdad y justicia, nunca venganza. Por eso estamos en esta marcha, para estar con todos los jóvenes que son nuestros reemplazantes. Y a 37 años seguimos construyendo memoria, construyendo verdad, y viendo plasmarse la justicia por la que tantos años luchamos, tratando de democratizar también todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Creo que la lucha histórica de las Madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, acompañadas por otros sectores sociales, fue realmente instalándose como una política pública de memoria. Y hoy, como es característica del movimiento de derechos humanos, seguimos por más, seguimos tratando de profundizar la verdad y tratando de que la justicia se instale en nuestro país para siempre. Yo creo que lo que durante muchos años fue un discurso alternativo y un discurso marginal, hoy se institucionalizó y le he devuelto a la sociedad como una política pública de memoria. Acá estamos otra vez, como siempre, como todos los años, juntos a esta marcha que es histórica y que no es una fiesta, simplemente es un recordatorio para nosotros y muy triste, porque se cumplen 37 años de la desaparición de nuestros hijos, del robo de nuestros nietos, y bueno, estamos acá con mucha gente que nos acompaña, y ojalá de que esto sea algo reconocido como histórico y como que pertenece a las madres, a los hijos, a los familiares y a los nietos. No es político. La gente que hace política, que marche otro día. Esto nos pertenece a nosotros por historia, por compromiso, para que nunca más no vuelva a suceder.